¡Mamá! ¡Mamá! Esto que hiciste a mi papá... ...igual que yo estoy queriendo a Valentín... ...y de haber sufrido demasiado. Pobrecita. Mucho más que yo porque tú estabas embarazada de mí. Es que fue tan grande tu dolor que tu mente se fue poniendo cada vez más débil. Y te hundiste en el monte para no regresar nunca más. Ay, Rosalinda Guzmán. La bonita campesina que murió de amor. La triste, malquerida, igual que yo. Mamá. Es que me espera tu mismo destino. ¿Quién fue ese hombre que no te quiso? Ese hombre que te enloqueció y se olvidó de mí. ¿Quién fue ese hombre que te enloqueció y se olvidó de mí? ¿Dónde? 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 De la noche más grande y más bella de mi vida, Valentín Es que la llevo aquí Es mía Y se quedan conmigo para siempre Ay, Clara No sé, Ángel, de verdad no sé Lo cierto es que se puede meter a un problema bien grave con la tía Eugenia La verdad es que yo no entiendo la tía Eugenia Porque a mí, Clara, me cae muy bien ¿Sabes algo? ¿No te has fijado la hermosa que es? Oye, en el tonito que lo dices pareciera que te... Que te gustará mucho Es que ya me quieres, sí ¿Por qué no? Valentín Tú no te debes complicar la vida Tú no debes mover un solo dedo No, no, chico, tú no puedes traerte a Clara para esta casa de nuevo Sí Todo debe terminar aquí Todo A ver, amigo, ¿y tú crees poder conversarla? Bueno, mira, no te prometo nada, pero haré todo lo posible ¿Vale? Tú te vas a... No, señor Yo cocino No, bueno, usted está bien Arreglas el cuarto, lo que tú quieras Ah, bueno, se le sienta, pues, se le sienta Bueno, chao, mija, pero eso sí No me le abrajas a nadie Sí Seguro Y no le vayas a este caso a tu tía esa loca, ¿ok? No, no, sí Bueno, ya venimos, pues Chao, pues, chao, amor Que me lo vaya bonito ¿Qué estarán pensando los andaras de mí? Querida Valentín ¿Me estás oyendo? Mira, maravita ¡Sinvergüenza! Mi negrita bella Oye, vale pan, leche, mantequilla, queso y jamón Bueno, pero si quiere, yo se lo llevo porque... No, 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 no No, no, yo mismo se lo llevo Vos sabés que esto para mí por la mañana es como una obligación Mira, Camino ¿Usted no cree que es mejor evitar que se borrera? Bueno, mirá, Clarita Pensándolo bien, yo creo que vos tenés mucha razón Vos sabés que aquí en el barrio hay muchas lenguas largas y viperinas Empezando por la de tu tía y vos me perdonáis esa Mirá, llévaselo vos Perdón, te voy a... Eso es un regalo para mi mulatica bella ¿Ok? ¿Qué pasa en mí que no existe? Bueno, quiero que sepas que sé todo Que sé que Emiliano y no sé cómo Valentín pudo permitir que Eugenia te trataran así tan mal Porque lo sé, sé que se trató mal Bueno, mirá, ya Yo no fui a esta casa, ¿sabés? Entonces, ¿qué vas a hacer, Clara? ¿Vas a volver a la buhonería otra vez? Bueno Así siempre me ha ganado la vida, ¿no? Sí, pero no es la idea Se puede Caramba Qué sorpresa Sorpresa por sorpresa, mi querido hermano Jamás me hubiera imaginado verte en un barrio como este ¿Y por qué no? Yo me he recorrido barrio por barrio toda Caracas con el tío Emiliano O sea, ¿se te olvidó? No No se me olvidó Pero siempre en campaña política Sí, sí, por supuesto que sí Y en real preocupación por la gente que vive aquí, chico Yo no sabía que ustedes eran tan amigos así Bueno, Cristian Sí, sí, somos amigos ¿Y qué pasa, Valentín? Parece que te molestara Valentín, yo... Yo me tuve que venir otra vez para acá porque... ¿Qué es lo que le pasa a Eugenia? Que se ha convertido en una esclavista Y sí, chico Me vine a poner a las órdenes de Clara Sí, claro que sí, ya me doy cuenta de todo Perfecto Definitivamente tú como que tomas partido De las clases sociales poseídas, ¿no? La que por otra parte, por supuesto, jamás te interesó Que si alguien importa mi poco la necesidad de la gente Es a mi querido amigo Cristian Nos acordamos de la reunión Y pa' buscar a la mariposa, ¿no? Sí ¿Para qué te digo mentiras? No aguanto más sin ver a Clara Me permites un momento con Clara, por favor Yo acabo de llegar y estoy hablando con... Es un asunto personal Entiendo Yo vuelvo en otro momento, Clara Después hablamos, Valentín Adiós Clara Ya en una ocasión yo te di un consejo con relación a Cristian Y te lo vuelvo a recordar No le des mucha confianza Él, bueno, él no es mala persona, pero... Es un conquistador de oficio Venía, muchachita Venía, muchachita Me sombra a mí de lo que fue Ah, José Bueno, ella es Micaela Mucho gusto Bueno, ella va a estar aquí para cocinar Para... Para pensar Para lavar Para dormir contigo ¿Y tú eres andino? Es un apodo Yo soy Juan José Ah, Juan José Este, bueno Yo soy Micaela La mujer de Tomás ¿Ah, sí? Sí Y... Bueno, siéntese Siéntese, Tomás Yo monté un sancochito ahí de gallina con unos ojos Pero voy a traer para que ustedes coman sabrositos Ah, ok, gracias ¿Qué tal? Anda, pues Bueno, vamos a tener comida caliente, ¿no? Por lo menos Y sabrosa Pero tenías guardadita, ¿no, Tomás? No, no sea cierto ¿Qué? Ya, chico, tú tenías razón Ella no puede andar por ahí desnutrida Con esa anemia aguda que tiene ¿Tú no sabes dónde localizarla? Ni idea, chico Pero yo creo que Valentín debe saber No, chico Yo no tengo la suficiente confianza como para Preguntarle ese tipo de cosas a Andara Bueno, ¿qué es lo que pasa? Estamos entre médicos, ¿no, colega? Pero bueno, está ahí Yo le pregunto Yo averigüe eso Bueno, si tú lo estimas conveniente Me haces ese favor Te dices, por favor La importancia que tiene el tratamiento Y está desnutrida, Abier Necesita someterse a un tratamiento urgente Dile que necesita asistencia médica urgente Ok Clara Clara No es posible dejar de pensar en ti, Dios mío No Es como no querer verte abrir mi vida ante ti Y perderme tu calor de amor Valentín Sí Valentín, mi amor Claro, claro que sí Yo soy tu amor y tú eres el mío para siempre Clara Clara Mi amor Mi... Mi muchachita Mi muchachita, mi amor ¿Por qué me miras así? ¿A quién le quieres mentir? Tienes los ojos llenos de agonía En el... ¿Sabes? Tienes muy hermosa Ay, por favor ¿Qué va a ser bonita yo nada, vale? Yo soy normal Bueno, una mujer como el corriente, pues ¿Tú corriente? Con esos ojos tan bellos Con tu piel tan suave Con tu cabello tan negro, tan maravilloso, tan brillante ¿Ah? Y esa tarnura tuya que la envuelve a uno que lo enamora tanto Tan honda Nunca nadie me había dicho cosas tan bonitas A mí me gustaría decirte cosas, Valentín Cosas así de bonitas como tú sabes Pero es que yo solo sé sentí Y bueno, se me pierde la palabra Tú sientes cómo se pone rapidito cuando te ve Cuando pienso en ti Esas son mis palabras, Valentín Clara Clara, mi amor Mi amor Yo vine por ti La señora Andara Hey, hey, por favor, ya va El tío Emiliano me pidió el favor de que te viniera a buscar Yo no le quiero quedar mal Vamos ¿Y tú, Valentín? ¿Tú quieres que yo vuelva? Yo sé que... La decisión debe ser tuya ¿Tú crees que yo debo regresar a esta casa otra vez? A pesar del disgusto de la señora Eugenia Mira, yo... Yo tengo muchas necesidades, ¿verdad? Pero yo prefiero estar con la gente que me tiene cariño Ok, está bien, pero... Quedarte aquí otra vez es volver a la bonería Y tú necesitas una vida mejor Mereces una vida mejor Ojalá fuera yo sola Aquí todo el mundo necesita una vida mejor Clara Tú estás enferma Sé que estuviste de nuevo en la clínica Javier Javier quiere ayudar Yo puedo correr con todos los gastos No, no, eso sí es verdad que no Porque, bueno, yo me moriría de la vergüenza y... Además, yo sentiría que... Que tú me estás pagando lo que pasó entre nosotros No, 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 por favor, pero... Clara, yo seré incapaz de ofenderte así Y lo hago por lo que siento por ti, mi amor Por más nada Por favor Ven conmigo y no tengas miedo, ¿sí? Valentín, por favor Mira Explícale Que... Que bueno, que no lo toma mal Que bueno, que yo no siento ningún tipo de rencor Porque no es así Que yo le agradezco todo lo que ha hecho por mí, pero... Pero bueno A mí no me gusta sentirme despreciada Entonces ¿No quieres verme todos los días? Valentín, no... No te hace falta ¿Pero cómo me preguntas eso? Yo le rogaba a Dios que tú vinieras por mí Bueno, claro Son ilusiones, sueños que... Se fuman con la realidad Ay, mi amor Mi vida Es que yo no puedo dejar de pensar que te vas a casar, ¿vale? Cállate No, no, no No hablemos de eso ahora, por favor Cállate Pues sí, pues sí Hay que hablar Hay que hablar Yo no te quiero causar este pesar, Clara Entiéndeme, créeme Que es así, por favor ¿Sabes lo que pasa? Que yo nunca me había enamorado, ¿ves? Yo no sabía cómo era Yo te quiero, Valentín Mira, mira, como estoy Toda echadita a perder por ti, pues Como una loquita Y bueno, eso me sentía así Toda feliz Pero por otro lado Me siento tan desdichada Es que yo no quiero ser Solo el amor de un hombre ajeno, ¿ves? Yo no quiero seguir soñando, Valentín Porque bueno, todo esto me lastima Yo Yo no quiero seguir soñando, Valentín Yo siempre he tenido mis pies bien puestos sobre la tierra Y esto contigo no es verdad No me está pasando a mí Porque bueno, a fin de cuentas Yo nunca había vivido algo tan bonito como esto, ¿ves? Tengo miedo Miedo de sufrir demasiado Lamento mucho que Que te sientas así Que tengas tanto miedo Es que yo no puedo verte, ¿vale? Ni escucharte Porque tú Tú vienes, me besas, me abrazas y Y después te vas a los abrazos de Linda Prado ¿Y cómo quedo yo, ah? Toda confundida Y me muero de los celos, ¿vale? Tengo mucho celos ¿No te das cuenta que yo Que yo te necesito? Ven conmigo, ¿vale? Así Sin preguntas Sin por qué No, no, Valentín Yo Yo a esa casa no regreso más Pero ve, mira, mira Allá tienes al tío Milianio Y tienes a mí que te apoyamos ¿Vale? ¿Puedes? No, no Por favor No, mira Mejor es que Bueno Ok, ok Ya De todas maneras yo quiero hablar contigo a su hora Pero no aquí Quiero que hablemos largo Muy largo Sin prisas Sin tiempos Esta noche, ¿te parece? Esta noche Y no me digas que no, por favor Dime que sí Dímelo Y está bien Tú ganas A las ocho A las ocho vengo por ti Así Eso hay Eso es Y está Y está Bueno Y está Trade tecnología Escracias Abad Los Ahí Bye Y Y Y Y ¿A qué dijiste que sí, chica? No puede. ¿Y que tú no tienes fuerza de voluntad? No. Ella dice que no quiere ser humillada, que no quiere ser despreciada. Tienes razón. ¿Ah, sí? Yo mismo iré a buscarla. No, no, no. No. Déjala. Déjala que piense un poco. Tío. Está en todo su derecho. Ella no puede seguir viviendo en ese barrio. Yo tengo que sacarla de ahí, aunque sea en contra de su voluntad. Ok, bien. No aceptes esa invitación, chica. ¿Tú te quieres, ah? ¿Tú te estimas? Bueno, entonces... No. Tú tienes el ejemplo triste de tu mamá. No te resignas vivir en la sombra, chica. En la que no puede ser. En la de un ratico. En la de una noche perdida y después chao. Despierta, Clara. Despierta. Me quieres mucho, abuelito. Claro que te quiero mucho. Yo te quiero, mira, yo te quiero como de aquí al cielo. Para allá, para allá, para allá. Y además imagínate si tú eres la única nieta que yo tengo. Y por eso no peleas conmigo, porque me quieres mucho. Claro, por eso mismo es. No entiendo nada. Porque mi papi y mi mami se quieren y siempre andan peleando. Bueno, mi reina, ven acá. Tú sabes que nosotros los mayores, a veces, somos un poquito complicados. ¿Y qué es ser complicado? Bueno, eh... ¿Será que mi mamá y yo nacimos para querer al hombre que no nos va a querer nunca? Voy a llorar por él para siempre. Tú te conoces, Clara. O sea, tú sabes muy bien que te vas a morir de dolor cuando Valentín se case con la catira esa. ¿Y usted da un brazo? Sí, sí, está muy sabroso. La primera cocina de casada te la voy a hacer yo. ¿Tú cocinas? Más o menos me desplindo. ¿Cómo no es tu tipo de casualidad? ¿No puedo ir contigo? Ah, espérate que tiene... ¿Por qué yo? ¿Pero qué es lo que pasa con ella? Mira, chico. Esta muchacha está muy desnutrida y el colega Banone, pues, está dispuesto a tratarla completamente gratis. Oye, pero... Ese colega tuyo sí es generoso, ¿no? Así somos algunos médicos. Claro, ya veo. Y... ¿Dónde se encuentra ella? ¿Tú sabes? Sí, sí. Pero primero me gustaría hablar con Carlos Eduardo. ¿Era está en su consultorio? Sí, está en consultorita. ¿Y quieres hablar conmigo? Mira, Adiós. No, no. Solo quería saber si tu apartamento de solteros está libre para esta noche. Mmm... Una canita al aire, ¿no? Más o menos. Ay, sí, Mara, pero ya estoy agarrando minas. Ay, Estita. Buena tajada, qué rico, ¿no? Ah, pero le deja tu momento, hermano, ¿eh? Ay, una, una. Mmm... Se quedó buena, me encanta que después me diga que no comiste sola. Se va a cocinar. Sí, mucha tajada. No es buena. Mira, ¿cómo te fue, pues? Bien. Mmm, hasta no adivina. El turco me dio ropa con plazo de 30 días. ¿En serio? ¿En serio? Mira cómo atrás del bolso está full. ¿Y adivina qué? Mita y mitad. Ay, mana. Usted sí que es grande. Usted sí que es amiga, pues. Ah, pues yo te tengo otra noticia. Ay, adivina, pues. ¿Qué? ¿Quién estuvo por aquí? Ay, no. Ya me vas a echar broma con Agamenón. ¿Qué Agamenón? Nada, chica. ¿Otro ahí? Nada. Vino el andino. ¿Qué estáñando para acá, chica? Ajá. Pero ahora tú no... ¿No te apagas la mente? Sí, entonces sí, no sé. ¿Cómo que quieren, chica? ¡Valentín! No. Sí. ¿En serio? Sí, ¿en serio? ¿Y qué te digo? Bueno. ¿Qué quieren? ¿Qué? Desde ese parámetro vendemos como pan caliente, ¿no? Ay, qué bonito está este, chica. Ay, si está loquita por hacerlo. ¿Qué metido? ¿Se va a casar? Ay, déjate de rollo, ¿sí? Mira, nadie sabe lo que pueda pasar mañana dentro de un ratico. ¿Y si no se casa con la catira? Clara, ¿y si Valentín está enamorado de verdad, de verdad de ti? Parco a la deriva que se hunde un poco cada día Parco a la deriva... Yo tengo mucha confianza en ti. ¿Qué va de saber? Porque además es algo que te atañe directamente. ¿A mí? Me entiendo, papá. Te me atañe a mí. Enamorado de mí. No, ¿qué va, Manolita? Yo no quiero pensar eso. ¿Para qué va a soñar, pues? Ah, ¿y entonces por qué pasó lo que pasó entre ustedes dos? Bueno, porque... Yo creo que le gusta, pues, que se sienta traído por mí, pero... Él nunca me ha dicho que esté enamorado de mí. Pues enamóralo. Ay, sí, Manolita. Como si eso fuera tan fácil, chica. Mira, eso, eso nace, vale. Además, yo no sé ponerle trampa a los hombres. Ay, qué trampa ni qué nada. ¿Tú no te has visto? Tú eres bonita. ¿No te has visto un espejo? ¿Y tú vas a seguir con eso, chica? No, que seguir con nada. Deja la gaceda y echa la modestia a un perol. Tú eres bonita, tienes buena figura, ¿no? Además, tienes algo que se llama clara. Es que, mira, amiga, cuando uno te ve caminando, en serio, tú me la asís. No, mi amor. Tú no eres marginiche, pues, no caminas así. No. Yo creo que por tus venas corres sangre fina. Como dicen, sangre azul, pues. Oye, Manolita, es que se me dio a decirte que yo era Lady Di, chica. Ay, de verdad, de verdad, Gabo. Ay, ya lo quieras, chica. De verdad, mala. A ver. Por eso es que usted es mi amiga, porque usted crea toda la muerte. Amiga, pues. Amiga. Algo a la avería. ¿Qué pasó? Que te yaste de nuevo con papá. Eso que importa, ya. Ya no importa. Valentín, andará. Vaya. Valentín, andará. Respóndeme, linda Tú sigues encaprichada de este imbécil ¿Te dijo dónde encontrar a esa muchacha? No, me dijo que te llamaba Oye, Carlos Eduardo, yo nunca te había visto tan interesado por una paciente Ya te dije el cuadro clínico que presenta esa muchacha, María Luisa Ay, hermano, yo te conozco, yo te conozco No, no, no lo creas de ninguna manera Mi interés es puramente profesional Y una cosa, María Luisa, ¿cuántas veces me has visto tú involucrado sentimentalmente con alguna paciente? No, no, siempre y una primera vez Ajá, ¿y caerías tú en eso? Bueno, no, no creo No creo y espero que no me pase nunca Tengo una cosa, hermana A ti te gusta Valentina Andara, ¿verdad? Bueno, es un hombre interesante ¿Interesante nada más? Bueno, hermano, yo no te puedo estar ocultando verdades Yo siempre te he sido sincera ¿Y entonces? Dime Pues sí Valentina Andara me atrae muchísimo Bueno, mamá Tal vez la guardé sin darme cuenta ¿Y qué es lo que me trae miles de fotos de nosotros cuando saldara? Ay, lo mismo que me trae a la gente ahora En mi que estuviera cometiendo un pecado mortal Sin exageraciones Porque tú sabes lo que esto significa, linda ¿Qué? ¿Me vas a llevar a la cámara? Sabes una cosa Quiero pensar Que esta foto está aquí por casualidad Porque no me imagino Que tú todavía sigas encaprichada por este empecil Porque de ser así linda Yo misma Yo misma se lo diría a tu padre ¿Está claro? No me arroba mi cosa, mamá Yo tengo ningún derecho Pero que te hagas vendida con papá En contra de todos tus hijos Anda, pues Ve y díselo Para desgraciarte con él Porque esa es la única forma que tú tienes para retenerlo La única Vamos a ver qué vas a hacer mañana Cuando te interes que me voy a casar ¿Qué? ¿Qué?